El honorable cabildo de Isla Mujeres encabezado por el presidente municipal Juan Carrillo Soberanis aprobó por unanimidad en la séptima sesión extraordinaria el nombramiento como directora general del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia DIF que preside la señora Paola Orrinco de Carrillo a Yuseli Juliana López Tech. El edil isleño destacó que la finalidad es fortalecer todas las áreas del DIF municipal para brindar a la población una mejor atención por lo que dijo. López Tech cuenta con una gran trayectoria en diversos cargos públicos, la mayoría enfocados al apoyo ciudadano y tienen la preparación pertinente para desempeñar un cargo en dicha institución social. La nueva directora general del DIF rindió protesta frente a todos los integrantes del cabildo y se comprometió a llevar con gran empeño y dedicación tan loable y sensible labor. ¡Gracias! 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 Gracias.